Córtenle bien la cabeza El que me la hace se muere Vivir ya no quiere al infierno se va Mi clave empieza con R Termina con R y soy de Culiacán R con R cigarro Damas, hierba y carros mi debilidad La cárcel no esté de fila No calma los nervios ni ansias de matar El día que a mí me encerraron Jure que saliendo iba a despedazar A los que a mí me entregaron Y ese día llegado los voy a reventar La sangre del cuerpo es clara Y a tiro muy chirri no es mi prioridad Yo disparo a la cabeza Pues la sangre pesa da seguridad De que se muere la presa No hay duda y certeza Y no hay que rematar Hay carteles invasores que quieren la plaza como de lugar Culichi ya tiene dueño Déjense de sueños, pónganse a chambear En donde les corresponda Aquí no hagan ronda Aquí no hagan ronda, les puede tronar Con la camisa bien puesta Del jefe Ismael y don Joaquín Guzmán Defenderé el monasterio El legado, el imperio que lograron crear R con R es cigarro Soy un mercenario a la hora de pelear ¡Hasta la sensación! Subtitulado por José Eur 되어 Subtitulado por José Eurений Guzmán Gracias por ver el video.